Hola que tal amigos en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes aumentar tu línea de crédito de mercado crédito este vídeo funciona al 100% Bueno amigos en esta ocasión te voy a enseñar dos métodos que tú tienes para aumentar tu línea de crédito te sugiero que pongas mucha atención a lo que te voy a mencionar haré el vídeo lo más corto posible para que no pierdas mucho tiempo recuerda que en el ComprasMX tratamos de hacer los tutoriales lo más cortos posibles y también te dejamos una guía para que tú vayas al momento exacto que tú quieras ver pero si tú eres una persona que no sabe absolutamente nada de mercado crédito y quiere aumentarlo te recomiendo ampliamente que veas todo el vídeo existen dos métodos para aumentar tu línea de crédito hoy en día la primera es solicitar directamente que te aumenten la línea de crédito y la segunda es por medio del buen comportamiento con algunos consejos que yo te voy a mencionar a continuación vamos con el primer paso lo que tienes que hacer es ir a tu aplicación de mercado pago es importante que lo hagas mediante móvil creo que en la versión de escritorio no se puede tienes que hacerlo y posteriormente tienes que ir a la sección de mercado crédito si no tienes esta opción actualiza la aplicación y ya la verás una vez que le des clic ahí te saldrá el botón de aumentar mi límite si amigos ahí mismo nos sale la opción de aumentar mi límite si no te sale ve a la sección de ayuda posteriormente ve a la pregunta que dice cómo funciona mi límite de crédito y cómo lo aumento y ahí mismo debes de ver esta sección que dice solicitar un aumento de límite si no te sale ese enlace para solicitar el aumento sáltate esta parte y ve la segunda opción que yo te tengo para aumentar el límite bueno si te sale dale clic y una vez que lo selecciones te van a pedir unas preguntas te van a pedir que respondas unas sencillas preguntas te recomiendo que pongas la información correcta te van a pedir tu nivel de estudios que en este caso te da una lista de lo que tú puedes elegir lo eliges también te van a pedir tu tipo de ocupación qué trabajo tienes hasta el momento si eres empleado, eres profesional, autónomo, desempleado, jubilado, independiente yo le voy a poner independiente después nos dirá cuánto tiempo tenemos en ese trabajo yo le puse entre 1 y 3 años si llevas más o menos 10 meses yo te recomiendo ampliamente que le pongas entre 1 año y 3 años porque creo que esto te va a dar más oportunidades de que te acepten el aumento de crédito después viene la parte donde tú pondrás tu ingreso total por mes es importante que aquí utilices una cifra real o si lo quieres hacer le puedes subir un poquito más por ejemplo si generas 10 mil pesos puedes ponerle que generas 13 mil por ejemplo pero no excedas esta cantidad tanto en el punto de que digamos ganas 10 mil y le vas a poner que gana 50 mil pesos o 20 mil pesos lo doble, no sé lo más real posible posteriormente nosotros vamos a elegir cuánto es el límite que nosotros queremos tener en mercado crédito ojo, no cuánto queremos que nos aumente no, vamos a poner cuál es el límite que nosotros queremos poner ojo, no vayas a poner uno menor que el tuyo bueno, si es que así lo requieres pues lo puedes hacer pero en este caso vamos a aumentarlo tampoco te recomiendo que le pongas un aumento gigantesco pon un aumento que vaya por debajo de tu sueldo que tú hayas puesto por ejemplo, si tú tienes actualmente una línea de crédito de 3 mil pesos, 4 mil pesos y tú ganas 6 mil puedes subirle a 5 mil 500 o a 5 mil pesos no te recomiendo que le pongas una cantidad mayor a tu sueldo aunque lo puedes hacer y te lo pueden aceptar yo aquí nada más te doy algunos consejos yo en este caso le puse que yo quería 12 mil 500 pesos recordemos que actualmente yo tengo una línea de 10 mil y además estos 12 mil 500 es menor a la cantidad que yo le puse que tenía de ingresos mensualmente le damos siguiente y automáticamente en mi caso me aprobaron el aumento de crédito y no van a creer lo que pasó me aumentaron el crédito no solamente a 12 mil 500 pesos sino que me subieron a 14 mil pesos es decir, hubo un aumento de 4 mil pesos esto puede pasar en tu caso o inclusive puede que de repente no te acepten lo que tú pusiste pero te den un poquito más recuerda los consejos que te di puesto que si tú solicitas por ejemplo una línea de crédito muy alta es muy probable que te vayan a negar el aumento de crédito y como te había comentado si es que a ti no te sale esta opción es muy probable que el sistema mercado crédito todavía no te vea tan apto para tener un aumento de línea de crédito entonces, ¿qué se hace en estos casos? es muy sencillo, te voy a dar varios consejos el primero es que obviamente utilices mucho mercado crédito no es necesario que hagas compras grandes sino que puedes utilizar tu mercado crédito para pagar servicios para poder ingresarle saldo a tu teléfono para algunas compras pequeñas en mercado libre etcétera, etcétera obviamente tengo que mencionarte que cuando tú compras algo por ejemplo saldo con mercado crédito se te va a cobrar pequeños intereses que probablemente no suenen tantos por ejemplo si le vas a meter 50 pesos de saldo a tu teléfono puede que los intereses sean un peso, dos pesos, tres pesos quizás suena muy poco pero la verdad es que ya te están cobrando intereses pero bueno es parte de ir utilizando tu línea de crédito y de esta manera mercado libre va a ver que tú lo utilizas mucho también te recomiendo que utilices no solo tu mercado crédito que utilices la aplicación de mercado pago no nada más para comprar mercado libre sino para comprar digamos como por ejemplo las farmacias los restaurantes los comercios que te acepta mercado pago esto puede sumar posibilidades para que te aumenten el crédito y por supuesto pagar a tiempo eso es muy importante si tú haces muchas compras con mercado crédito y al final no las pagas o te tardas en pagarlas automáticamente estás alejándote cada vez más de recibir un aumento de línea de crédito ahora si haces esto no hay como tal una fecha o un lapso estimado es decir es decir no te puedo asegurar que después de tres meses utilizando mucho mercado pago y mercado crédito te van a subir la línea no no te lo aseguro pero en mi experiencia y en la experiencia de varios usuarios es muy probable que los aumentos vengan después de tres a seis meses de tener un uso constante de mercado crédito y mercado pago vuelvo a repetir no te puedo asegurar exactamente qué es lo que debes de comprar cuánto debes de gastar y todo ese tipo de cosas para obtener un aumento de línea de crédito simplemente es usarlo y usarlo bien pagar a tiempo pero bueno amigos hasta aquí queda este video espero que les haya gustado por favor comenten cuánto es que tienen línea de crédito actualmente si ustedes pudieron aumentar su línea de crédito si les gusta mercado crédito y esperen otro video porque actualmente mercado crédito no solamente te funciona para comprar productos en mercado libre tiene mucho más variantes que quizás tú no las conocías y que aquí las vamos a estar viendo en el canal así que suscríbete y está en mis redes sociales para cualquier pregunta que tú quieras y por favor deja tu like porque eso nos va a ayudar a que más gente vea este video nos esforzamos muchísimo en traerles estos tutoriales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!